No sabía lo difícil que era encontrar un apartamento aquí en Canadá, bueno, en cualquier parte del mundo me imagino. Yo y Celine hemos decidido irnos a vivir juntos solos desde hace tres semanas, entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a buscar en los lugares que nosotros ya conocemos, como puede ser Facebook o Craigslist. Normalmente cuando uno viene a Canadá, bueno, en mi experiencia, pues uno busca un cuarto, ¿no? Porque un apartamento para una persona solo, pues está muy caro, la neta sí sale muy caro. Normalmente aquí las personas viven de que en cada cuarto, pues vive una persona diferente. Así es como nosotros nos manejamos o la forma en que yo conozco eso. Bueno, pues ahora queremos vivir solos y Celine, entonces nos dedicamos a buscar un apartamento, pero esta vez es más difícil ya que cuando solo adquieres un cuarto, hay una persona que ya tiene el contrato de ese apartamento, entonces ellos contratan cada cuarto y de esa manera tú no más necesitas dar tu depósito, que es la mitad de la renta, y pues tu renta, tu renta la vienes pagando los primeros días del mes o los finales días del mes. En cambio, para un apartamento es súper difícil. Lo que nosotros hicimos fue buscar en Facebook Market y en Craigslist. Encontramos varios apartamentos que sí nos gustaron. El problema de esto es que los apartamentos, los contratos que nos hacen, normalmente vienen siendo por seis meses o un año, no menos. Tiene que ser eso a fuerza, pues tienes que cumplirlo. Tú para poder rentar un apartamento solamente tienes que dar la mitad de renta como depósito y pues tu renta normal, pero aquí es muy codiciado cada apartamento, ya que pues es Vancouver, es Canadá y muchísima gente quiere vivir aquí. Entonces, pues sí, encontramos muchos apartamentos que nos gustaron mucho. El problema fue que al momento de nosotros ir a verlos, pues sí, nos gustaban. Ir a encontrar apartamentos que valían $1,800, $1,900 dólares y fui a verlos. Entonces, me gustaron, hablé con el dueño del apartamento. Normalmente no son los dueños, sino unas personas que se dedican a rentar apartamentos, son las que rentan los apartamentos. Ya que una vez tú vas a visitar el apartamento, ya puedes hablar con el dueño del apartamento. Bueno, pues para esto yo iba a ver los apartamentos y siempre necesitábamos llenar un formulario que ellos nos enviaban una vez nosotros hayamos visto el apartamento. En ese formulario teníamos que decir dónde trabajábamos, cuánto tiempo teníamos aquí, nuestro número de seguro, cómo estaba nuestro crédito y pues todas las cosas normales que te piden. La idea yo no sabía porque nunca me había tocado rentar un apartamento por mí y esta era la primera vez que yo lo iba a hacer. Fuimos a ver los apartamentos, nos los enseñaron, nos gustaron y nos dieron todos los formularios. Los llenamos y los enviamos. Una vez nosotros enviamos los formularios, lo que sigue es que el dueño del apartamento pues le llegan varias solicitudes, entonces él a base de ese formulario él elige a qué persona le va a dar el apartamento. Entonces es muy difícil ya que compites contra muchas personas que pueden ser aquí mismo de Canadá y pues le pueden creer más de que un canadiense puede pagar el apartamento que una persona que viene como un inmigrante o inmigrante. Como esos apartamentos eran muy codiciados, pues normalmente estaban aquí en 1800, 1900. Bueno, entonces el dueño del apartamento no nos contestaba, nos decía que iba a los tres ya que nos iba a decir si nosotros íbamos a ser aceptados o no. Y en cambio nos dejaron de contestar y esos mismos apartamentos nosotros seguíamos buscando en Facebook y en Craigslist y esos apartamentos en vez de estar en 1800 subían a 1900 y esos de 1900 subían a 2000 dólares, ya que había mucha demanda, como que muchas personas se querían mojar en ese mismo mes, por lo cual eso estaba subiendo, estaba subiendo y no manches, yo estaba de que todo el día, toda la mañana, toda la tarde buscando mi celular de que un nuevo apartamento, un nuevo apartamento, un nuevo apartamento y sí, era cansado, yo nunca pensé que iba a ser así de difícil, pero pues encontramos un apartamento que nos gustó mucho, que estaba cerca del trabajo de Selin y pues del trabajo de Selin está más o menos cerca de mi trabajo también, entonces pues estábamos bien felices porque capaz estábamos pensando que sí lo íbamos a poder obtener, pero pues lo que nosotros hicimos fue que estar buscando, buscando y si íbamos a ver apartamentos o llenábamos formularios y enviamos nuestra información, eso no importaba, seguíamos buscando más para que en un momento un apartamento o dos apartamentos nos aceptaran y nosotros tener ya una opción para nosotros elegir, pues si no, no más lo que caiga, pues entonces pues ya nos eligió, nos eligieron en uno que estaba afuera de Downton y nos eligieron en uno que estaba aquí en Downton, una vez nos aceptaron en los dos apartamentos, en el de Downton, en el que estaba pues fuera de Downton, pues la gente nos pusimos bien felices de que wea, yo y Selin, de que es Selin, que que bueno que ya nos aceptaron los apartamentos, de tanto tal, porque la gente estamos busqui, 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 no saben, todo el día, toda la noche, todo el día busqui, 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 lo bueno que ya encontramos un lugar, ya nos aceptaron en, pues en esos dos, yo estoy viviendo aquí en Downton y la gente siempre he vivido aquí, me gustó más ching vivir aquí, no sé por qué, la gente casi ni salgo, me la paso aquí en la casa, pero pues no sé, me gusta y pues tenía entre los dos y el que decidí, por el que me decidí fue por aquí el de Downton, lo que me gustó mucho de ese edificio es que tiene una alberca, es que tiene su propio gimnasio y pues no es un piso muy alto, creo que es un piso 7, pero pues a veces también el apartamento está medio amplio, pues normalmente siempre he vivido en un cuarto, como que cambiarme de un cuarto, un apartamento completo, va a ser algo pues de otro nivel, como que, wey, como que voy a entrar a la realidad, no manches, he estado, si tengo dos años aquí, tres años aquí, todo el tiempo que he estado aquí lo he vivido en, viviendo en un cuarto, pues y de brincar de este paso de un cuarto a brincar en un apartamento completo, pues va a ser una experiencia muy muy grande para mí, normalmente pues el apartamento te lo pueden dar pues amueblado completamente, o te lo pueden dar pues sin amueblar, en esta ocasión mi apartamento va a ser sin amueblar, no tengo cama, no tengo nada, lo único que me dieron fue refrigerador, microondas, la estufa y eso es todo, pues de ahí de poco a poquito pues vamos a ir comprando, ahorita pues ya me compré lo que es el colchón para lo más importante y pues de poco a poquito vamos a ir metiendo cosas ahí a la casa y vuelta en unas, no sé, en un tiempito más, les voy a hacer un house tour, bueno, les voy a hacer un house tour cuando lleguemos, nomás de que cómo está la casa cuando recién llegamos y ya unos meses más, pues lo voy a mostrar cómo vamos a ir avanzando, cómo vamos a ir metiendo cosas, pues como quien dice, como una pareja normal, no, que le va metiendo cosas a su casa y pues va creciendo, gracias a Dios pudimos obtener este, pudimos obtener el apartamento y estoy muy feliz, estoy muy feliz por ello y así es como vamos avanzando de poco a poquito, bueno, hasta aquí se acaba este video, si te gustó no olvides darle me gusta, suscribirte, compartir, que eso me va a ayudar, me ayuda mucho a seguir creciendo, nos vemos, chao.